Apoyar la llegada del exmandatario solicitado en extradición por los Estados Unidos. Vamos a seguirse en esos momentos. Estamos siendo reprimidos por la Policía Nacional y Cobras en esos momentos, compañeros. Suerte, resguardo militar y policial que se está llevando a cabo desde este lugar. De esta manera, de esta manera, esto es lo que está pasando. Hemos sido reprimidos por la Policía Nacional y Cobras que han venido resguardando el auto que venía el expresidente Hernández. ¡Suscríbete al canal!